En esta ocasión vamos a ver un ejercicio donde vamos a combinar un número mixto con un entero, en este caso en una suma, y el ejercicio establece que sería 4 y 3 medios más 9. En este caso nosotros tenemos lo siguiente, vamos a ver aquí que sería 2 por 4 que serían 8, más 3 que serían 11, ¿verdad? 11 y el denominador se va a conservar en este caso, así que sería 2, aquí tendríamos un más 9. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convertir un entero en una fracción? Muy bien, correcto, dividimos entre 9, digo en este caso dividimos entre 1, y quedaría entonces que 9 sobre 1 sigue siendo 9. En la próxima etapa pues nosotros vamos a multiplicar el denominador del segundo término por el numerador del primer término, el denominador del primer término, por el numerador del segundo término, y luego pues tenemos el denominador de cada uno de los términos en la fracción multiplicado. En este caso, pues tenemos que tenemos 1 por 11, que sería 1 por 11, 11, más, porque es el signo que tenemos aquí, ¿verdad? Pues sería más 2 por 9, que en este caso viene a ser 18, así que sería más 18, y eso pues dividido entre 2 por 1, que sería 2. Ahora lo que tenemos que tenemos que hacer es una tabulación, ¿verdad? Vamos a tabular aquí en esta esquina, y tenemos que 11 sumaría con 18. Por lo que tenemos 8 más 1, que sería 9, y 1 más 1, que sería 2, por lo tanto nos quedaría, ¿cómo? Igual, en este caso sería 29 sobre 2. Ahora, pregunta Carol, ¿esta expresión se puede simplificar, se puede expresar en forma mixta? Sí, porque ¿esta fracción es una fracción, en este caso es propia o es una fracción impropia? Muy bien, es una fracción impropia, por lo tanto el denominador, en este caso es menor que el numerador. Bueno, ¿cuántas veces cabe entonces el 2 en el 29? Pues tendríamos que buscar una operación, por ejemplo, 9 por 2 serían 16, vamos a 10 por 2 pues ya sería 20, 11 por 2 ya sería 22, podemos decir 12 por 2, que ya entonces sería 24, nos estamos acercando, 13 por 2, 13 por 2, ya sería, tendríamos que nos vamos acercando, porque fíjense que estamos cerca de un 14, vamos a ver, si tenemos 14 por 2, bueno pues sería 2 por 4 que serían 8, y 2 por 1, 2. Muy bien, fantástico, porque entonces ahora, quiere se decir que ya tenemos el número que necesitamos, o sea que sería 14, en este caso, ¿verdad? El denominador va a permanecer, el denominador va a permanecer, y entonces pues 2 por 14 sería 28, como habíamos tabulado, y ¿cuánto me falta para llegar a 29? Muy bien, correcto, es 1. Entonces la solución, ¿verdad? Vamos a arreglarlo aquí un poco. La solución a este ejercicio, sería 14 y un medio. Así que, en este ejercicio pues pudimos hacer manipulación de operaciones con fracciones, y gracias por su atención.